¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que bien. Me llamo Lili y trabajo aquí en la biblioteca de Mil Palmas. Ahora la historia que les voy a leer es un cuento muy bonito que se llama Los Deseos de Carmela, escrita por Matt de la Peña. Carmela monta en su monopatín por un camino de tierra y observa a unos hombres inclinados que trabajan con las manos. Los brazaletes, regalos de su cumpleaños, tintían alegres. El aire denso del invernadero huele a caléndulas y a tierra removida y a estiércol fresco. Carmela sabe perfectamente lo que es el estiércol, pero no quiere pensar en ello. No ahora. Hoy se ha despertado con velitas en los panqueques y su mamá cantándole, ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Anda, mija! ¡Pide un deseo! le dice a su mamá. Pero su deseo ya se ha cumplido. Por fin era lo suficientemente mayor para ir con su hermano. Carmela lo sigue mientras él acorta camino y toma la avenida Libertad, pasando por la concurrida parada del autobús, por el taller de reparaciones cercado, por la residencia de ancianos donde dos señoras encorvadas sonríen, por el gran almacén de mejoras para el hogar delante del cual su papá solía pararse todos los fines de semana por la mañana para conseguir algún trabajo. Carmela trata de entablar conversación con su hermano a pesar del ruido del carrito de metal, pero su hermano no le responde. Está molesto porque no quiere que ella lo acompañe. ¡Mala suerte! le dice a ella con la mirada. Justo delante de la lavandería, Carmela recoge un diente de león que ha florecido entre la maleza del concreto. Aspira profundamente y se inclina hacia el blanco y esponjoso bulbo, pero cuando va a soplar, su hermano la interrumpe. ¡Has vendido un deseo! ¡Tienes que hacerlo antes! Todo el mundo lo sabe. Desde luego que pedí un deseo, le dice a ella, pero no es verdad. No lo sabía. Carmela ayuda a su hermano a separar los colores con la mano. Lo ayuda a poner cada prenda en la lavadora de una en una. Cuando la ropa comienza a dar tumbos, su imaginación empieza a dar vueltas. Cada pensamiento acompañado por el tintineo de sus brazaletes. Su hermano molesto por el ruido le lanza una mirada furiosa. ¡Mala suerte! Le dice a ella con la mirada. Hace sonar sus brazaletes al pasar por delante del puesto de verduras de la señora María. Y se imagina una máquina emportrada en la pared de su cuarto que dispensa todo lo que ella quiere. ¡Ay! Sobre todo caramelos. Hace sonar sus brazaletes al pasar por la bodega al fin de la calle de su antiguo edificio de apartamentos. Y se imagina a su papá arreglando los papeles para poder regresar a casa. Hace sonar sus brazaletes delante de la farmacia donde ve unas relucientes bicicletas en el escaparate. Su hermano se detiene de repente y se vuelve a mirarla. ¿Por qué eres tan pesada? Hace tintinear los brazaletes para molestarlo y le dice Este es un país libre. La única vez que no hace sonar sus brazaletes es cuando su hermano entra a la casa de su amigo. Carmela se sienta en el borde de la acera y en silencio se imagina todas las cosas en las que podría convertir a su hermano. En una cola pegajosa de rata. En una cucaracha que corre huyendo de la luz. ¡Wow! En una carretilla llena de estiércol abandonado bajo el sol. Entonces fija la vista en el diente de león que tiene en la mano. Ahora que sabe que puede confiarle sus deseos. Le parece mucho más importante. ¿Y qué pasa si pide el deseo equivocado? ¡Ay no! De regreso a casa, Carmela trata de saltar el borde de la acera. Pero la rueda se traba, el manubrio se tuerce y aterriza de golpe en el concreto. ¡Pobrecita! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! Pero entonces ve el diente de león que ha quedado aplastado junto al desagüe. Levanta la vista hacia su hermano mayor. Cálidas lágrimas ruedan por sus mejillas. Él alza el monopatín y le pregunta ¿Estás bien? Niega con la cabeza y señala el diente de león. ¡Mi deseo! La toma del brazo y la conduce de vuelta por el camino antes recorrido. Pasando por la lavandería y el mercado de pulgas. Por el invernadero y el olor a estiércol. Por el descuidado parque y cruzan las vías del tren. No se detienen hasta llegar a una casa abandonada. Al borde de un acantilado queda el mar. Cierra los ojos, le dice él. Carmela se tapa los ojos con las manos. Ahora pide un deseo, le dice él. Carmela oye el murmullo del mar en la distancia. Oye el grasnido de las aves. Oye el ruido del viento silbarle en los oídos. Entonces abre los ojos. Ve cientos de diminutas esporas blancas alzarse al aire. Y flotar lejos hasta donde se pierden las olas. El cielo se cubre de deseos. Vámonos, le dice su hermano. ¿No quieres saber mi deseo? Le pregunta ella. Él niega con la cabeza. Si lo dices, no se cumplirá. Ella se detiene una vez más para mirar hacia atrás. Se quita los brazaletes y sigue a su hermano de regreso a casa. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Si gustan leer este libro, pueden venir. Y se lo podemos poner afuera. Llámenos para reservarlo. Ok. Hasta luego.